El fenómeno meteorológico El Niño termina y comenzará La Niña. Ese último es el término con el cual se conoce al enfriamiento anormal de las aguas ecuatoriales del Océano Pacífico. El desarrollo del fenómeno meteorológico conocido como La Niña puede tener un significativo impacto en la formación de tormentas y huracanes, según expertos. La Oficina Australiana de Meteorología, que ha dado seguimiento al comportamiento climático a nivel mundial, dijo que responder con exactitud a la pregunta de cómo se comportará este fenómeno es difícil aún. En relación al tema, investigadores estadounidenses previeron un 55% de posibilidad de formarse en junio y agosto y hasta un 77% entre septiembre y noviembre. Con base a los pronósticos con los que hasta ahora se cuentan, se ha dicho que la dirección e intensidad de los vientos cambiarán. Facilitando la formación de tormentas. Y es que al ser flujos de aire de bajos niveles no interferirán en la estructura de los ciclones. Pero, ¿por qué se forman los fenómenos El Niño y La Niña? La respuesta a esta pregunta tampoco ha podido ser respondida con precisión, pero sí hay varias teorías que plasman los expertos. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés, los cambios en la presión del aire, la rotación de la tierra y la actividad solar predispuesta por el debilitamiento de los vientos pueden incidir en la formación de estos. El Niño, que se trata de una fase más cálida sobre la atmósfera, no tiene un periodo fijo, es decir, que puede durar entre 9 y 12 meses con intensidad variada. Por su parte, la niña, con un comportamiento climático más frío y seco, podría durar entre 9 meses y 3 años. Los científicos continúan estudiando ambos fenómenos para mejorar las predicciones y entender el impacto que tendrá a nivel global, pero sí han explicado que la fuerza que alcanzó el fenómeno El Niño en las Aguas del Pacífico ha ayudado a que se creen escenarios propicios para el desarrollo de la niña.